Se aprovecharon de la inocencia de una pareja de ancianos para adoparlos y robarles sus pertenencias y 30 mil soles que tenían ahorrados. El calvario de Julia Ochoa, de 83 años, y su esposo Dacio Florencio, de 87, comenzó el pasado viernes, cuando una mujer desconocida, haciéndose pasar como enfermera, tocó la puerta de su vivienda en San Juan del Urigancho. La misteriosa visitante se ganó la confianza de los octogenarios, diciéndoles que en ese momento estaba hablando por celular con una de sus hijas. Hola doctora Carmen, yo estoy conversando con tu mamita. ¿Qué pasó? A ver, le digo. Carmen, atiéndelo a la enfermera, esa enfermera, atiéndelo. Eso es lo que me dijo. De inmediato los convenció para tomarles la presión, y después les preparó una limonada en la que puso unos somníferos. Me hizo tomar de nada. Todo, todo, todo. Nada más. Eso, todo. Después de eso ya no recuerda nada. Ya no me recuerdo la sillita habrá salido. Al día siguiente, doña Julia despertó, y fue entonces que recién notó lo que había sucedido. Me despierto, Sergio, digo, Sergio, nada. No me contestaba el perrito, nomás me levantó, me miró. Yo quería levantar, boom, me caí. Entonces, agarrando, agarrando, bateando, estoy por allá, a llamarme a mi hija, plateando. Carmen, le digo, tu papá está muerto, está tirado en el suelo. Acá había un televisor grande, se lo llevaron, ahora hemos tenido que tener uno de repuesto. Supongo que han venido por acá a caminar, han removido todo esto, hasta dos patas arriba, todo. Las cajas fuertes han estado acá, en los cajones de acá. Acá han estado los 30 mil soles que ellos han buscado. Ellos no sabían porque toda la casa está patas arriba, pero se han dado con la sorpresa de eso y se han salido ganados. Incluso se robaron los víveres de la bodega donde ambos trabajaban. Acá estaba lleno de leche, carros de leche, todas las cosas ya no están. ¿Todas las mercaderías? Prácticamente todas las mercaderías se las llevaron porque estaba surtida la tienda. Debido a lo ingerido, Dacio Florencio fue internado en un hospital, mientras que doña Julia solo se sometió a un lavado gástrico. La comisaría de Zárate ya se encuentra tras los pasos de esta falsa enfermera y sus cómplices.